Paraguay salvaje y en esta ocasión les voy a presentar a un animal muy especial y simpático que habita únicamente en el Chaco, el mono nocturno conocido en guaraní como caipujare. Hay que decir que su distribución es bastante amplia, ya que se distribuyen a lo largo de los bosques tropicales, desde el norte de Argentina hasta el sur de Panamá, pero en Paraguay lo podemos encontrar exclusivamente en los bosques chaqueños. Estos encantadores animales son arborícolas por excelencia, sus manos y pies están perfectamente adaptados para trepar. Además son omnívoros, es decir que comen de todo, pero su mayor preferencia en la alimentación están los invertebrados como por ejemplo las arañas. Estos animales se reproducen únicamente una vez al año, teniendo una cría por parto. Y algo muy interesante de su cuidado parental es que es el padre quien carga con la cría la mayor parte del tiempo, dándole a la madre únicamente para amamantar. Como su nombre mismo indica, estos animales son netamente nocturnos, pero muchas veces también se los puede observar a las primeras horas del día, especialmente cuando el día se mantiene nublado. Durante el día se mantienen escondidos dentro de los huecos de los árboles o también están apelotonados en una rama. Lastimosamente, la mayor amenaza para estos hermosos animales sigue siendo la pérdida o transformación de su hábitat. Además, estos monitos, junto con los loros, son uno de los animales más apreciados y demandados para el tráfico ilegal, ya que son muy apreciados como mascotas. Los monos nocturnos o caipjare, así como otras especies silvestres, no son mascotas. Y no existe otro lugar en el mundo mejor que su hábitat natural. Dejémoslo vivir libremente. Espero que hayan disfrutado de este especial y nos volvemos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje.